Pues con esta situación que se sigue viviendo en Michoacán, menciona a través de Milenio que se llevaron a un candidato de la presidencia, la jefatura de plaza de Uruapan, Michoacán. Él se encontraba en el municipio de Villa Jiménez, se trata de Omar Plancarte. Ese apellido tiene muchas maldiciones, ya saben a qué me refiero, ¿verdad compas? Bueno, pues un grupo de personas obligó al llamado candidato o candinarco, como ustedes le quieran decir, a subirse a un automóvil y desde entonces se desconoce su paradero. Se trata de esta persona, dicen que el candidato del narcoverde ecologista de México a presidente municipal de Uruapan, Omar Plancarte, fue reportado como privado de la libertad. Fuentes allegadas al llamado partido señalaron que el llamado candidato se encontraba en su rancho de su propiedad en la comunidad de Caurio de Guadalupe, municipio de Villa Jiménez. ¿Y quería ser presidente municipal de Uruapan? Vaya, qué cosas, bueno. Este municipio se ubica entre Zacapu y Purépero, cuando fue levantado por un grupo de personas, en tanto, un grupo de criminales, en tanto versiones policiales detallan que este candidato fue sorprendido por desconocidos que lo obligaron a subirse a un automóvil tipo Jetta color gris. Hasta el momento se desconoce su paradero, en estos momentos es su fase una hora o dos horas aproximadamente. Autoridades de la fiscalía no han informado aún al respecto. Es este, el que va para jefe de plaza de Uruapan por el Narco Verde, el apellido Plancarte. ¿Sí saben a qué me refiero? Quique Plancarte, ¿sí saben quién es Quique Plancarte? ¿Tendrá algún parentesco con este criminal? Con la hija, que también es hija del criminal, que se dedicó a la cantada, que también era parte de los caballeros templarios, si no mal recuerdo. Caray. Y luego era de Villa Jiménez, ¿qué tenía que hacer hasta allá? Y luego en un rancho, bueno, compas, yo creo que los que deberían, bueno, no compas, no, 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 no. Por eso la gente debería de dejar de depender de estos, bueno. A ver, vamos a esperar a ver qué dicen más adelante. Saludos compas.